Paula, ¿qué cantidad de calles se van a asfaltar en esta primera etapa? Bueno, aclarar que llamamos primera etapa, nosotros tenemos dos fondos de financiamiento y esto es lo que terminó delimitando cuáles van a ser las calles que se hacen, o sea, cuánto dinero nos alcanza para hacer qué. Tenemos previstos asfaltar la calle Las Retamas, la calle Las Fucsias y sus perpendiculares del lado del barrio El Cruce, del lado del barrio El Once, las frambuesas y un pedacito de Cerro Vallo. El criterio es generar un anillo que nos permita no sólo el manejo del tránsito en general, sino una vez que salimos del área de obra no volver a entrar en ella. Básicamente es eso, así sencillamente. Teniendo en cuenta el presupuesto original y los aumentos que han tenido, se va a utilizar asfalto, como nos anticipaba Barbayelata también en esta obra, y que la empresa beneficiada fue Conevial, hay menos cantidad de metros para asfaltar, por este aumento que ha sufrido el asfalto sobre todo. Mira, nosotros teníamos previstos originalmente con el presupuesto original, cuando empezamos a hacer el proyecto, trabajar con pavimento articulado, que tenía una serie de ventajas. Esto lo tuvimos que sacrificar en función del asfalto para poder cumplimentar casi la misma cantidad de metros. Hoy por hoy calculamos que sí, que va a haber algún residuo de metros que no se van a poder hacer. El original eran 7.600 metros. Vamos a tener que dejar de lado algunas consideraciones para realizar, que es lo que estamos analizando, y lo más seguro es que se deje alguna calle sin asfaltar, como podría ser este pedacito de acá de las retamas, o quizás una perpendicular. Estamos viendo ahora dentro de la operativa y la coordinación de la obra, cuál va a ser el área que no se va a asfaltar. Siempre propendiendo a que afecte lo menos posible a la circulación general. Ya se hicieron las mensuras que faltaban, ¿no?, como para poder realizar esta obra. También lo había anticipado el intendente. Sí, sí, sí. Las mediciones de esto están, digamos, en este caso nosotros ya trabajamos con líneas municipales consolidadas y con centros de calles consolidados. El otro punto que se tuvo en cuenta para la elección de las áreas a asfaltar es que tuvieran cordón cuneta, porque entonces reducíamos en mucho el valor de la obra general. Hay una pequeña parte sobre las retamas y sobre las fucsias al final que no tiene cordón cuneta, así que es probable que nosotros lleguemos hasta donde esté el cordón cuneta también. Estas son las series de detalles técnicos que estamos evaluando. ¿Ya hay una fecha como para comenzar las obras? En principio estamos hablando del 10 de octubre. Esto puede ser variable un poquito más, un poquito menos, en función de cómo se termine redactando el contrato, pero esta es la idea, digamos. No pasaría del 15 de octubre al inicio de obra. ¿Por qué se suspendió el llamado a licitación de la segunda etapa? Porque las empresas no llegaban a cumplimentar toda la documentación que nosotros requerimos. Cuando se hace un llamado, una compulsa de precios pública, no se pide solo una planilla de cotización, sino que se pide una serie de documentos que avalen la empresa que se está presentando. El caso de Conevial llegaba, pero las otras dos empresas no llegaban. Con la documentación, porque hay que hacer situaciones patrimoniales y demás, que esto hay que hacerlo casi en el momento de la fecha. Entonces nos pidieron un plazo y nos pareció que siendo empresa de la localidad correspondía darles unos días más para que pudieran presentar la oferta y no quedar invalidados por falta de presentación de documentación. O sea que la palabra correcta en vez de suspensión sería una postergación. Es una prórroga. Se prorrogó 10 días, creo. La verdad no me acuerdo cómo quedó redactado el contrato, el decreto, pero creo que son 10 días de prórroga que se pidió y en eso estamos. ¿Qué presupuesto tiene esa segunda etapa? 2.150.000. Que eso sería lo que entraría con el fondeo de la 2615. ¿En qué consiste el plan Más Cerca? Bueno, plan Más Cerca tenemos cuatro obras asignadas. Alguna vez ya se ha dicho y se ha publicado. Y estamos iniciando las obras. De hecho, las obras ya se han iniciado, se han firmado los contratos, ya se han girado algunos de los anticipos de las cuatro obras. Y estamos iniciando operativamente la obra en el día de hoy por la tarde. La empresa Cumbres, que es la que resultó beneficiada con la obra, toma posesión y empieza a trabajar en sitio. Ellos en realidad ya están trabajando en taller, haciendo armado y preparaciones previas. Ya se toma posesión en sitio y van a empezar a trabajar en la calle. Las obras que se nos fueron entregadas de plan Más Cerca son cuatro que constan de cordón cuneta y asfalto. Vamos a iniciar, en función de cómo estén llegando los fondos, con cordón cuneta. La primera que arranca es la colectora frente a la escuela, el CPM 17 y frente a la 104 y al jardín. Y hoy por la tarde se estaría cortando la colectora frente al 17 y a partir del lunes que viene se estaría cortando la colectora frente a la 104 y al jardín. Así que pedimos a los vecinos que comprendan la situación, que no se va a poder circular por estas calles por un mes y medio más o menos, porque tenemos unos 15 días efectivos de obra, más 21 días de fragüe, por los cuales no se puede circular, porque si no se deteriora el material. Y si Dios quiere y los fondos llegan, vamos a poder hacer el asfalto en estas calles también. Así que, bueno, ahí se postergaría un poco más, pero lo estaríamos dando a conocer. También estaríamos arrancando en unos 10 días frente a la 341. Así que la misma situación se va a dar frente a la 341. Pero, bueno, estamos muy contentos porque podemos empezar y va a ser un beneficio para todos.